Este es el pastel que ahorita vamos a comer. Daniel, dale un poquito like. No, un like. Dale, espera, espera. Lo voy a mandar al cristo. ¡Tarán! ¡Oh! Ustedes le cayeron las letras. No, están a algún lado. Aquí se pegaron, Mike. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Tu fiesta favorita? Chiara. ¿Quieres? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! La M es de mamá y la H es de hermano azulito, Ibu. Es de hermano azulito, Ibu. No solamente es la cámara y no es Daniel, sino que usted también es el pastel. Ok, este, ahora los dos cumpleaños. Esto va a terminar las cosas. La camarona, güey, soy yo. ¿Qué es Luis? Buen día. Buen día. Vamos a ver cómo. Ya estamos despañadas en mí, de aquí enfrente. Gracias, chavo del 8. Tu chavo del 8 es maño, sea los pasteles. Agarren el cuchillo entre los dos porque este es los dos el pastel. Porque partan con la mitad de Cadugo. No partan con un pedazo Cadugo. Nosotros, feliz cumpleaños, trajemos un pastel. Un pastel, aunque sea un gran amigo. Pero queremos un pastel. Un pastel, aunque sea un pastel. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 de la pasión de la pasión de la pasión el pequeño enjuega el cuchillo porque lo jugó a Chiara Chiara siéntame a Chiara, por favor gracias me está viendo enjuega por favor gracias Gracias. De nada. Gracias. Mike, ¿quieres un lápiz? Ya que me lo termine, eh. Ya que te lo pruebas, Mike. Está bueno ahora. Cierras ya hechas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Al que está preparado, será con él para arriba. Al que está preparado, será con él para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo y no bajando, subiendo, subiendo y no bajando. No quería ver el sobre todo porque no te hice cuenta. Yo iba a pedirlo, pero él se metió. ¿Por qué? Yo sé que Cristo viene, pero su venida. Yo sé que Cristo viene, pero su venida. Yo sé que Cristo viene, pero su venida. Al que está preparado. Yo leí ahí, leí a durazno también. Yo creo que él, cuando él cambió la fruta de última, creo que las mujeres le tacharon. Es que sí lo habían pedido. Que se han ido. ¿Qué está buena la fruta de las mujeres? Que si es lo que носimos? Es que no hablo de una fruta de la religión. Es que no es un grupal de la religión. No lenatán. ¿No ves que solo de poco compra? Y los baña de leche para terminar saliendo Solomeando a todos Yo también como Que de manche Ahorita tiene nueve meses Me faltan todavía ¿Ya va a cumplir? Me faltan dos meses No, es que al cumpleaños es un hueso, vamos a partir ¿Por qué un hueso? Voy a la primera carcita que tengo pastel ¿Ella pone pastel? ¿Sabe cuál pastel de tus caballones? ¿Cómo? Un hueso de chocolate que poteimos la vez pasada Si tenían así una vitrina Dísel Es que a mi me gusta hay que tener fruta en medio ¿Era le puede poner fruta en medio? ¿No es porque no se la escuché? Yo le dije A la mujer ¿Cómo voy a grabar yo ahorita? ¿Cómo voy a grabar yo ahorita? ¿Cómo está la bocina adentro? Todo el motivo de Chiara Como dijo Ara, mis gustos son raros Azul le quedó cachete también No, no, no No, no, no Y el camarógrafo no tomó pastel ¿Cómo quiere? ¿Y la foto? No, no No, 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 no Después tomamos fotos Ahí va la Chiara Toma Chiara El que quería fotos casi con la cámara Estamos grabando Hola A ver Algunas palabras por aquí Gracias por este delicioso pastel Está bueno ¿Solo eso? Sí Yo le deseo feliz cumpleaños a Daniel y a Raquel ¿Qué más? Gracias Que disfruten el pastel Gracias Gracias Unas palabras Los esposos de López Feliz cumpleaños y saludos a los que ven ¿A los qué? A los que nos van a ver Ah bueno Feliz cumpleaños a mi mamá y a Daniel Y que cumplan año Y que cumplan año el siguiente año Primero Dios así como los pasteles trae Algunas palabras Bueno yo les quiero dar gracias a todos Por el pastel que nos regalaron Ok Gracias se les agradece mucho Que Dios los bendiga Y también les quiero dar gracias a Dios Por haberle permitido a mi hijo cumplir la mayoría de edad Por haberle permitido a mi hijo Por haberle permitido a mi hijo cumplir la mayoría de edad Por haberle permitido a mi hijo cumplir la mayoría de edad Por haberle permitido a mi hijo cumplir la mayoría de edad Por haberle permitido a mi hijo cumplir la mayoría de edad ¡Avatar! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saca del mundo los avatars ¿Qué hará? Lleve Arriba Eso No alcanzo a fundar Ajá Los Non Quedó mutada La que hará No imaginé Vamos a caer el hueva Va a caer a alguien Ya está Bueno, esta resulta Todo pronto Que la angle Soloета Lo bueno es que puedo agarrar la cámara y puedo ver el video Eso es lo bueno Hay que hacerlo por pedazos porque ya luego cuesta pasar por la compra durante 17 Estamos reunidos en esta noche Daniel y su gordita Tenemos aquí a Miguel Ok, hey Ángel Estamos aquí con Ángel Estamos aquí Todos reunidos Este Miguel Logré tomar con uno pero con el otro Yo no sé si quedaron bien muchas porque yo la que lograba tomar Ah, quedé como lleno Cada vez que tenía el pastel que me llenó tanto Y mis teléfonos salen bien Chao Además, tengo hasta el cara de觉 Se Punktes